La Escalera 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 Yo quiero, como siempre, aquí en La Escalera, buscamos la forma de que vean las redes sociales, las conozcan, las buscan, las sigan. Obviamente, pues, en el buen sentido de la palabra, no el acosador, ojo con eso, que las sigan en redes sociales. Cuéntanos, ¿qué red social te gusta más? Y cuéntanos, ¿qué redes sociales, cómo te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar como Paulis González en Instagram y en Facebook como Paula Andrea González. ¿Qué red te gusta más? El Instagram. Sí, por ahí vimos que se tomó unas fotos. Síganla en Instagram, mejor dicho. De todas las redes que la pueden buscar en Instagram, es la mejor, mejor dicho, súper recomendada. Ahora sí nos vamos con el detrás de cámaras, con el making of, como lo quieran llamar, de este espectacular angelito que nos acompaña el día de hoy. Van a verla haciendo unas fotos maravillosas con el señor Javier Vélez, el fotógrafo. Hoy también yo tuve la oportunidad de tomar algunas fotitos a este bombón. Y bueno, pues los invitamos para que conozcan un poco más de esto que es la escalera. Ya retornamos para despedirnos. Eso sí, no se pierdan ni un instante de este detrás de cámaras, de las fotografías. Mejor dicho, una producción magnífica a cargo del señor Javier Vélez. Entonces, en la parte fotográfica y en la parte de dirección de arte, ¿quién les habla? Arlexpar. Entonces, no se desconecten, ya retornamos con más aquí en la escalera. ¡Suscríbete! 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 Y retornamos aquí a la escalera. Hoy estamos haciendo algo totalmente diferente en la escalera. ¿Y pues por qué? Porque esta mujer se lo merece. Paula Andrea está con nosotros el día de hoy. Ya vieron este detrás de cámara tan espectacular, pero vamos a conocerla un poquito más, porque yo sé que ustedes en casita quieren saber más de esta mujer y yo también, obviamente. Queremos saber, Paula Andrea, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te agrada hacer? Bueno, me hablas de hobbies, deporte, cositas varias que nos puedas contar. Retomé de nuevo el ciclismo, me encanta, soy fanática, montar bicicleta, aire libre, todas las mañanas salir y encontrarme con la naturaleza, me encanta. Normalmente cuando estoy en casa, leer, compartir con mi familia, me encantan los animales, estar con ellos, todos los de la calle, me encanta todo, la naturaleza, por eso me identifique mucho como en este entorno, porque es algo muy natural, me gusta. Bueno, listo, nos despedimos entonces de esta escalera especial, porque estuvimos fuera del estudio, estuvimos al aire libre y estuvimos con una mujer que es divina, muy linda. Bueno, pues los invito a que ustedes sigan con nosotros a través de nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar a través de YouTube, en nuestro canal. Si quieren seguir al señor Javier Vélez, pues lo pueden encontrar como Javier Vélez Photographer, en la parte de Instagram y también en Facebook. Y por supuesto pueden seguirme a mí, Arlex1009, en Facebook e Instagram. Entonces, para que ustedes lo tengan, un abrazo, chao, chao, nos estaremos viendo. Y bueno, mándenle un besito a los muchachos para derretirlos así. Ay, Dios mío, chigui, chigui. Un besito a todos y espero que nos sigan. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!